El original DJ Fudo Confía Confía Fudo 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 Música Rasca bonito voy cantando guayayay Rasca bonito voy bailando negrita Rasca bonito voy tocando guayayay Rasca bonito voy cantando negrita Música Desde que yo te conocí mi guaynita Mi corazón yo te entregué mi vidita Desde que yo te conocí mi guaynita Mi corazón yo te entregué mi vidita Rasca bonito voy cantando guayayay Rasca bonito voy bailando negrita Rasca bonito voy tocando guayayay Rasca bonito voy cantando negrita Rasca bonito voy cantando guayayay Rasca bonito voy cantando au Rasca bonito voy cantando guayayayay Rasca bonito voy cantando guayayayay ¡Suscríbete al canal! 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 tuyo. Amor, 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 ya que yo eres un desobligado, tan bonito que está tu hijo y por qué lo andas negando. Amor, 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 pobrecita de mi comadre se la pasó llorando porque le dijiste que el chamaco era de un rubio. Amor, 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 pobrecita de mi. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye negrita linda, ven te vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Pues tu mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular 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 ¡Gracias! 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 Pues tu mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se hallo muy popular Esta cumbia que se hallo muy popular Esta cumbia que se hallo muy popular La segunda de las dos notas El nuevo líder Su amigo Cigotei de Iván Mendoza Suena de tus costelotas Oye, él y Gonzaga Su amigo Cigotei de Iván Mendoza ¿Qué otra raza? ¿Qué otra raza? El doctor de la cumbia y rumba César de Aquino Abraham Martínez Sonido Pachuco ¡Ey, güey, güey! La segunda de las corchoratas Un estreno, un estreno Publicidades Cosme Los de Aquino ¡Freddy Cosme! Sonido ¡Ya! ¡Pau! ¡Dale! 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 Así suenan Las corchoratas Así suenan Sonido masacre latino Hermanos Chanes ¡Oh, sí! ¡Oye, Lopedrito Flores! Y tu sonido Ilusión 2000 Junto con mi compadre Juan Majanero Sonido Mr. Robot Como la goza El sonido Blazer De Alex Hernández Dale, dale, dale Lute Méndez Sonido Machacas La segunda de las corchoratas Con sabor a México Sonido Chicano Euscelio y Luciano ¡Ada! ¡Azaré Sandoval! Sonido Castañeda Sonido Castañeda Sonido Castañeda